La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración en el sexto domingo del tiempo ordinario, en el que la compasión de Dios se manifiesta en aquellos marginados por la sociedad. Así lo atestiguan las lecturas. Esta es también la última celebración previa a la cuaresma. Disponiéndonos a encontrarnos con el Señor y con el hermano, recibamos al Padre Ricardo Ramírez, quien preside la Santa Eucaristía. La Eucaristía va a ser maravillosa, porque el Señor va derramando su poder. La Eucaristía va a ser maravillosa, porque el Señor va derramando su poder. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo, el Señor, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos esta Santa Eucaristía en acción de gracias a Dios por esta semana que termina, y de ella haber recibido abundantes bendiciones de parte del Señor. Señor, ofrecemos esta Eucaristía por los proyectos e intenciones que tendremos para esta semana que comienza. Pedimos también por todas las intenciones de aquellos que nos escuchan por Radio Natividad, por Instagram, por Facebook y YouTube, por la salud y pronta recuperación de nuestro Pastor Diosesano, Monseñor Mario Moronta. En acción de gracias por el cumpleaños de Rafael María León Villamizar. En acción de gracias por el cumpleaños de la profesora América Mora Prato. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, María Tránsito Mantilla, Viuda de Guerrero, Félix Antonio Gutiérrez Becerra. Por María Antonia Márquez, María Estela Duque de Giraldo. Por la salud de Ana Ramírez, por todas las personas enfermas, por los sacerdotes enfermos, por las familias del mundo entero. También pido al Señor por los proyectos e intenciones del Equipo Diosesano de Acción Social Cáritas en la diócesis de San Cristóbal. Y en silencio aprovechemos para pedirle aquello que más necesitamos de Dios. El Señor ha dicho, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcámonos, pues, pecadores, y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Pedimos perdón de nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Porque el amor no es solo palabras, porque mi vida se va sin luchar, porque eres tú quien perdona todo, Señor, ten piedad. Porque hoy vemos a un niño que llora, un pobre joven que busca piedad, un ancianito que quiere cariño, Cristo, ten piedad. Porque el mundo se destruye solo, sin conocer tu gran amistad, porque yo quiero ser libre de nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama. El Señor y gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama. El Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te adoramos, Dios, Rey celestial, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, Cordero de Dios, ten piedad de tu pueblo, Solo tú eres santo, Señor Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman El Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman El Señor Oremos Señor nuestro, que prometiste venir y hacer tu morada en los corazones rectos y sinceros Concédenos la rectitud y sinceridad de vida, que nos hagan dignos de esa presencia tuya Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios, por los siglos de los siglos Amén Con amor y cariño, escuchemos la palabra de Dios El texto del Levítico nos hace y nos acerca a la terrible existencia de los enfermos de lepra En el judaísmo del Antiguo Testamento Pablo, en el texto de la carta a los Corintios, nos invita a actualizar el comportamiento de Jesús Jesús, siguiendo su ejemplo, como él sigue el de Cristo Jesús, en el pasaje del Evangelio, sana al leproso y lo integra de nuevo a la vida en su pueblo Escuchemos con atención Lectura del libro del Levítico El Señor dijo a Moisés y Arón Cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante Síntomas de lepra, será llevado ante el sacerdote a Arón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes Se trata de un leproso Y el sacerdote lo declarará impuro El que haya sido declarado enfermo de lepra Traerá la ropa descocida, la cabeza descubierta Se cubrirá la boca e irá gritando Estoy contaminado, soy impuro Mientras le dure la lepra Seguirá impuro y vivirá solo Fuera del campamento Palabra de Dios Te alabamos, Señor Perdona, Señor, nuestros pecados Perdona, Señor, nuestros pecados Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño Perdona, Señor, nuestros pecados Ante el Señor reconocí mi culpa No oculté mi pecado Te confesé, Señor, mi gran delito Y tú me has perdonado Perdona, Señor, nuestros pecados Alégrense con el Señor Y regocíjense los justos todos Y todos los hombres de corazón sincero Canten de gozo Perdona, Señor, nuestros pecados Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, todo lo que hagan ustedes Sea comer o beber O cualquier otra cosa Háganlo todo para la gloria de Dios No den motivo de escándalo ni a los judíos Ni a los paganos Ni a la comunidad cristiana Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo Sin buscar mi propio interés Sino el de los demás para que se salven Sean, pues, imitadores míos Como yo los soy de Cristo Palabra de Dios Busca primero el reino de Dios Y su justicia Él te dará las demás cosas ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso Para suplicarle de rodillas Si tú quieres, puedes curarme Jesús se compadeció de él Y extendiendo la mano Lo tocó y le dijo ¡Sí quiero! ¡Sana! Inmediatamente se le quitó la lepra Y quedó limpio Al despedirlo Jesús le mandó con severidad No se lo cuentes a nadie Pero para que conste Ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación Lo prescrito por Moisés Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho Que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad Sino que se quedaba afuera En lugares solitarios A donde acudían a él de todas partes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Bueno, en las lecturas En la Palabra de Dios Hemos escuchado La gravedad De quien tiene Lepra Y la gravedad Y la gravedad era de que Aquella persona que fuese Contagiada O tuviese esta terrible enfermedad Era prácticamente excluida Alejada De la sociedad Hoy pareciese ser Que Pues al pensar Al analizar No escuchamos Casos De esta enfermedad De De la lepra Pero si nos ponemos a observar Vemos Que hoy la lepra Pudiésemos Se le dio otro nombre O es el nombre que Que la ciencia Le ha dado Y es la que ha azotado A la humanidad Y es la que Nos tiene En Crisis Preocupados Angustiados Y que Muchos Hemos ya pasado Por esta experiencia Y es El COVID La pandemia Del COVID-19 Y lo vemos porque Al escuchar De repente Que alguien Con algún síntoma De gripe Ya lo estamos Excluyendo Ya lo estamos Alejando de nosotros Ya nosotros Estamos marcando Una distancia Incluso Lo digo por experiencia También De que Algo mejor Algún familiar De quien Ha pasado Por esta enfermedad Sienta También El rechazo Esa es la situación Que hoy vivimos Nosotros Con referente A la exclusión Al rechazo Que una persona Enferma Por el COVID-19 Siente Y padece Y entonces Vemos La actitud De Jesús Que es una actitud Contraria A la de Todos Nosotros O a la de Muchas personas Pareciese ser Que los Únicos Que pueden Acercarse A una persona Enferma Por COVID-19 ¿Quiénes son? Eso que lo hagan Los médicos Que lo hagan Las enfermeras Y tristemente Hemos visto Nos hemos dado cuenta Como médicos Enfermeras Personal médico Ha fallecido Y también Muchas otras personas Más Ahora bien Por supuesto Que hay que mantener O cuidarnos O practicar Las normas De bioseguridad Pero eso No implica Practicar Precisamente Lo que nos habla De lo que nos Hoy nos hablan Las lecturas En la época De Jesús Y antes De Jesús Vemos A Jesús Que no Tiene Rechazo Y que al Ver La actitud De Jesús Es entonces La misma Actitud Que los Discípulos Van a Asumir De acercarse A cualquier Leproso A cualquier Enfermo A cualquier Necesitado Pero fíjese Que no Solamente Suele Suceder Que tengamos Que distanciarnos De una Persona Enferma Nos podemos Distanciar A lo mejor De personas Que están En una Situación Grave De salud Pero Qué difícil Es Quizás Tener Que alejarnos De las Personas Que están En grave Situación De lepra Del pecado O peor Aún Tener Que dejarnos Contagiar O contaminar Por esa Terrible Lepra Que Suele ser Quizás No digo Difícil Porque el Que cura Y nos muestra Las lecturas Es el Mismo Dios Nos da Las indicaciones Para poder Estar Libres De esa Terrible Puedes Podemos Decir Pandemia Porque esa Pandemia Si está Por todo El mundo Y nadie Todo el mundo Quiere que la Pandemia Se acabe Pero una Pandemia Que se acabe Para Recibir La Lepra Del pecado ¿Por qué Creemos Que hay Pregúntele Usted a quienes Les gusta Salir todos Los fines De semana A echarse Sus traguitos ¿Por qué Quiere que la Pandemia Se acabe? Para que haya Libertad O mejor dicho Libertinaje Y entonces Nos viene a hablar El Evangelio Nos muestra Jesús A aquel Hombre Que le va a pedir El milagro A Jesús ¿Cuál era la Condición De un leproso? Para ese Entonces Era Según Las costumbres O la tradición Era que aquel Que tenía Esta Enfermedad Era condición De que había Cometido Un pecado Grave Y entonces Por eso Era la Exclusión Quizás No tanto De ser Contagiado Sino Aquel Hombre Es un Impuro Aquella Mujer Es una Mujer De mal Ejemplo De mala Vida Y que Ha Recibido Las Consecuencias De la Enfermedad A causa De su Pecado Ese Es nuestro Rechazo Hacia Los Demás Pero Vuelvo y Repito Hoy Nos damos Cuenta Que en la Sociedad Pareciera ser Más Cómodo Vivir En el Pecado Vivir En la Lepra Del Pecado Y Entonces Mire Lo que nos Dice Lo que nos Viene a Decir Hoy Jesús Dice Jesús Que cuando Se le Presenta Aquel Hombre Aquel Hombre Es Consciente De que Está Enfermo Y Más Consciente Es De que Sabe Por qué Tiene Lepra Es más Ese hombre Se creía Ya De que Estaba Lleno De Lepra Por su Pecado Porque A lo mejor Había Tenido Mala Vida Una Mala Vida Y Estaba Recibiendo Las Consecuencias Por Tanto Se Acerca Jesús Y A Jesús No Lo Obliga A Jesús No Le Exige Que Le Perdone A Jesús No Le Reclama Que Le Perdone Perdón Que Le Sane Si No Le Dice Si Tú Quieres Señor Jesús Si Tú Quieres Puedes Curarme Si Tú Quieres Usted Conoce Mi Condición De Verdad Quizás No Merezco Su Perdón Que Esté Curado Por Mi Mala Situación De Vida Por Mi Mal Ejemplo Por Tomar Malos Caminos Por Derrochar La Vida Señor Si Tú Quieres Puedes Curarme Y Fíjese Lo Que Ve Lo Que Hace Jesús La Respuesta De Jesús Es Si Quiero Y Por Qué Quiso Jesús Porque Jesús No Vio El Interés Solo De Aquel Hombre De Que Lo Curara De La Enfermedad Vio Lo Que Tenía Dentro Del Corazón Arrepentimiento Sincero De Los Pecados Y Por Eso La Respuesta De Jesús Es Si Quiero Entonces Dice Si Quiero Sana Inmediatamente Se Le quitó La Lepra Y Quedó Limpio Y Quedó Limpio Hoy Nosotros Conocemos Muy Bien Cuál Es Nuestra Lepra De Pecado La Sabemos Y Vemos Que Es Bastante Difícil De Curar ¿Verdad? Y Miren Las Indicaciones Entonces Del Libro Del Levítico Tan Bonita La Lectura De Hoy Y La Palabra De Dios Completa Dice Cuando Alguno Tenga En su Carne Una O Varias Manchas Escamosas Cuando Alguno Tenga En su Vida En su Corazón Manchas De Pecado Aferrarse A ese Pecado Dice La Lectura Dice Síntomas De Lepra Síntomas De Pecado Que Será Llevado Ante El Sacerdote Aarón O Ante Cualquiera De Sus Hijos Sacerdotes Se Trata De Un Leproso Y El Sacerdote Lo Declarará Impuro Cuando Cometemos Algún Pecado Una Falla Para Que Buscamos Al Sacerdote Para Que Nos Confiese Para Que Nos Perdone Para Que Borre La Lepra Del Pecado Para Que Borre El Egoísmo Para Que Borre La Envidia La Indiferencia La Soberbia Por ahí El Apóstol San Pablo En Corint En Gálatas Tiene Una Lista De Diferentes Tipos De Lepra No Y Seguro De De Esa Clase De Lepra Es La Que Jesús Cura Cuando El Que Está Lleno De Lepra De Pecado Busca Al Sacerdote Para Declararlo Impuro El Que Haya Sido Declarado Enfermo De Lepra Dice Traerá La Ropa Descocida Usted Se Imagina Que Nosotros Tuviésemos Que Andar En La Calle Por Nuestra Condición De Pecado Como Lo Dice La Lectura Usted Se Imagina Y No Se Si Con Esto Pueda Ofender Pero Imagínese Los Hoy en Día Tantos Hombres Y Mujeres Niños Hombres Adultos Caminando Hacia La Frontera A Colombia Buscar Un Mejor Futuro Y En Cada Alcabala Se Encuentra Esta Clase De Personas Llenas De Lepra Que Quieren Quitarle Lo Que Tienen Que Quieren Incluso Contagiarlas De Esa Lepra Y Entonces Dice La Lectura Como Andarían Esas Personas Muy Bonitos Los Trajes Muy Bonitos Sus Uniformes Pero No Están Cumpliendo Con Lo Que Han Asumido Con El Compromiso Que Han Asumido Y Por eso Es Importante Porque Todos Nadie Está Exento De Este Pecado De La Lepra Nadie Cualquiera Tiene Cualquier Pecado En Su Vida Y Por eso Es Por eso Importante Que Nos Nos Auto Evaluemos Y Preguntemos Cual Es Mi Lepra Y Ya La Sabemos Pero Hay Que Buscar A Jesús Y Entonces Fíjese Lo Que Nos Dice El Salmo Responsorial Dice Ante El Señor Reconocí Mi Culpa Ante El Señor Reconozco Mi Lepra Ante El Señor Reconozco Mi Pecado No Entiendo Por qué Cuando Alguien Nos Dice La Verdad Cuando Ya Nos Dice Lo Que Somos Si Está Bien Si Quiere Niégueselo Aquel Que Se Lo Está Diciendo En La Cara Pero Dígale La Verdad Dios Seamos Sinceros Ante Dios Porque Dios Si Conoce La Lepra Y Ojo La Conoce Y La Quiere Curar Dice Entonces El Salmo Ante El Señor Reconocí Mi Culpa No Oculté Mi Pecado Te Confesé Señor Mi Gran Delito Y Tú Me Has Perdonado Eso Es lo Que Hace Cualquier Cristiano Que Tiene Lepra De Pecado Cuando Busca El Señor Es Limpio Se Declara Impuro Y De Repente Salimos Sin Pecado Sin Lepra Y De Repente Otra Vez Volvemos A Contagiarnos Pero Pero Vuelve Otra Vez Jesús A Esperarnos Para Limpiarnos Del Pecado Y Fíjese Lo Que Hace Entonces Aquel Hombre Que Es Curado Por Jesús Dice El Evangelio Que Jesús Le Pedía Que No Se Lo Dijera A Nadie Y Entonces Aquel Hombre Comenzó A Divulgar Tanto El Hecho Que Ya Jesús No Podía Entrar Abiertamente En La Ciudad Conocemos Mucha Gente Que Está Buscando A Jesús O Que Necesita A Jesús Para Que Se Cure De La Lepra Ojalá Que Nosotros Divulguemos Que Jesús Me Ha Curado Muchas Veces Y Divulgarlo Significa Reconocer Mis Errores En Haberlos Enmendado Aceptar La Corrección Fraterna La Corrección De Los Demás Y Mostrarle A Los Al Mundo A Los Demás Que Allí Está Jesús Esperándonos Para Curarnos De Se Lepra Todo El Mundo Debe Cuidarse De La Lepra Del Pecado Debe Cuidarse Pero Vemos Solemos Ver En La Sociedad Cuantos Hombres Mujeres En Todas Las Edades Son Contagiadas Provocan La Lepra No La Buscan Sino Que Ya Están Haciendo En Ellos Y Entonces Pareciera Ser Cómodo Vivir Con Lepra Pero Porque No Sienten Quizás En Ese Momento Las Consecuencias Yo Repito Yo le tuve Miedo A La Pandemia Al COVID Y Me Enfermé Pero Me Agarré De la Gracia De Dios De La Ayuda De Dios Y Fui Fue Donde Pude Entender Que La Enfermedad Física No Nos Puede Matar Nos Puede Matar Es El Pecado Pidámosle Al Señor Que Así Como Este Leproso Hoy Cuando Este Leproso Le dice Jesús Si tú Quieres Puedes Curarme Ahí Está La Voz De Todos Nosotros Que Le Estamos Diciendo Jesús Jesús Si tú Quieres Puedes Curarme Que Nos Ayude Que Reconozcamos Nuestra Lepra Para Así Cambiar Y Dejar De Contagiar Ar Arrancar Del Corazón Tanto Tantas Cosas Que Nos Enferman Y Que Nos Alejan De Dios Amén Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerte Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Necesitó Entre Los Muertos Subió A Cielo Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Has De Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos Creo Creo En Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Amén Con la plena Certeza De Que Dios Siempre Quiere Nuestro Bien Invoquemos Su Ayuda Y Confiémosle Nuestras Intenciones De Oración Diciendo Te Lo Pedimos Señor Oremos Por el Papa Francisco Los Obispos Monseñor Mario Moronta Juan Alberto Nuestro Obispo Auxiliar A Quienes Dios Ha Confiado La Preocupación Por Todas Las Iglesias Que Su Fe Sea Viva Y Su Caridad Solícita Roguemos Al Señor Oremos Por El Papa Por Los Obispos Y Todos Aquellos A Quienes Dios Ha Confiado La Preocupación Por Todas Las Iglesias Que Su Fe Sea Viva Y Su Caridad Solicita Oremos Te Lo Pedimos Señor Por Todas Las Personas Que Trabajan En El Sector De La Salud Y Se Enfrentan A Tantas Enfermedades Para Que Se Inspiren Siempre De La Compasión Fraterna De Jesús Único Modelo De Ser Y Entrega Roguemos Al Señor Te lo Pedimos Señor Oremos Por Los Padres Y Educadores Para Que Puedan Encaminar Con Su Ejemplo A Quienes Se Les Confían Y Poder Decir Como Pablo Sean Mis Imitadores Como Yo Lo Soy De Cristo Roguemos Al Señor Te lo Pedimos Señor Por Todos Nosotros Para Que Todo Lo Que Hagamos Sea Siempre Para Gloria De Dios Dejando A Un Lado Ínfulas De Grandeza O De Autosuficiencia Roguemos Al Señor Te lo Pedimos Señor Pidamos Al Señor Por Tantos Hombres Mujeres Jóvenes Niños Caminando Hacia Las Fronteras Vecinas Buscando Un Mejor Futuro Para Que Dios Les Guarde Les Acompañe Para Que Sientan La Fuerza De Dios Y Entiendan Que El Sacrificio De Dejar A Su País Trae Una Buena Recompensa Roguemos Al Señor Por Nuestros Gobernantes Dirigentes Políticos Por Todas Las Autoridades Civiles Militares Para Que Cooperen Para Que Presten De Su Apoyo A Estas Personas Que Lo Necesitan Que No Se Van De Nuestro País Por Por Lujo Que No Caminan Por Por Ganas De Hacer Ejercicio Caminar Sino Que Van Porque Necesitan Porque Pasan Hambre Porque Pasan Necesidad Y Ellos Sean Los Primeros En Ayudarles Roguemos Al Señor Por Nuestros Por Los Proyectos E Intenciones De Cáritas Para Que El Señor Viendo Las Intenciones De Este Equipo Sirvan Para Satisfacer Seguir Atendiendo Las Necesidades Que Hoy Ameritan Roguemos Al Señor Padre Bueno Escucha Nuestra Oraciones Conserva En Nosotros La Esperanza Viva De Que Respondes A Nuestras Plegarias Aun Antes De Dirigírtelas Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De los Siglos Señor Danos Sacerdotes Santos Señor Danos Familias Santas Señor Danos Niños Y Jóvenes Santos Señor Aumenta Mi Fe Señor Danos La Paz Señor Bendice A Venezuela Amén Presentamos Ante el altar De Dios El pan Y el vino Y junto a ese Pan y vino Presentamos nuestra Vida Como una ofrenda Agradable Al Padre El Señor Nos ha Reunido Junto A Él El Señor Nos ha Invitado A Estar Con Él En Su Mesa Hay Amor La Promesa Del Perdón Y En El Vino Y Pan Su Corazón En Su Mesa Hay Amor La Promesa Del Perdón Y En El Vino Y Pan Su Corazón El Señor Nos ha Reunido Junto A Él El Señor Nos ha Invitado A Estar Con Él En Su Mesa Hay Amor La Promesa Del Perdón Y En El Vino Y Pan Su Corazón En Su Mesa Hay Amor La Promesa Del Perdón Y En El Vino Y Pan Su Corazón Y En El Vino Y Pan Su Corazón Oren Hermanos Para que este Sacrificio Que es mío De ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe De tus manos Este sacrificio Para la Alabanza Y Gloria De su Nombre Para nuestro Bien Y de toda Su Santa Iglesia Que este Sacrificio Señor Que vamos A ofrecerte Nos Purifique Y nos Renueve Y nos Ayude a Obtener La Recompensa Eterna Prometida A quienes Cumplen Tu Voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad De justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Nuestro Señor El Cual Compadecido Del Estravío De Los Hombres Quiso Nacer De La Virgen Sufriendo La Cruz Nos Libro De Eterna Muerte Y Resucitando Nos Dio Vida Eterna Por Eso Con Los Ángeles Y Los Arcángeles Y Con Todos Los Coros Celestiales Cantamos Sin Cesar El Higno De Tu Gloria Santo 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 Es el Señor Dios Del Universo Lleno Están El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Oh Sainá Oh Sainá Oh Sainá Oh Sainá En El Cielo Oh Sainá Oh Sainá Oh Sainá En El Cielo Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Oh Sainá En El Cielo Sainá Oh Sainá Oh Sainá Oh Sainá En El Cielo Oh Sainá Oh Sainá Oh Sainá En El Cielo Santo Santo Eres En Verdad Padre Y Con Razón Te Alaban Todas Tus Criaturas Ya Que Por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con La Fuerza Del Espíritu Santo Das Vida Y Santificas Todo Y Congregas En Tu Pueblo Sin Cesar Para Que Ofrezcan Tu Nero Sacrificio Sin Mancha Desde Donde Sale El Sol Hasta Lucas Por eso Padre Te Suplicamos Que Santifiques Por El Mismo Espíritu Estos Dones Que Hemos Separado Para Ti De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor Que Nos Mandó A Celebrar Estos Misterios Porque El Mismo La Noche En que Iba A ser Entregado Tomo Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Señor Mío Dios Mío Yo Te Adoro Bendito Y Alabado Sea Jesús En El Santísimo Sacramento Del Altar Sea Para Siempre Bendito Y Alabado Te Adoramos Señor Te Pedimos Perdón De Nuestros Pecados Aumenta Nuestra Fe Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Señor Mío Dios Mío Yo Te Adoro Bendita Sea La Sangre De Cristo Derramada En La Cruz Por Nuestros Pecados Sangre De Cristo Santificanos Sangre De Cristo Protégenos Sangre De Cristo Sálvanos Este Es El Sacramento De Nuestra Fe Así Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Pasión Salvadora De Tu Hijo De Su Admirable Resurrección Y Ascensión Al Cielo Mientras Esperamos Su Venida Gloriosa Te Ofrecemos En Esta Acción De Gracias El Sacrificio Vivo Y Santo Dirige Tu Mirada Sobre La Ofrenda De Tu Iglesia Y Reconocen Ella La Víctima Por Cuya Inmolación Quisiste Sangre De Tu Hijo Y Llenos De Su Espíritu Santo Formemos En Cristo Un Solo Cuerpo Y Un Solo Espíritu Que Él Nos Transforme En Ofrenda Permanente Para Que Gocemos De Tu Heredad Junto Con Tus Elegidos Con María La Virgen Madre De Dios San José Su Esposo Los Apóstoles Y Los Mártires Y Todos Los Santos Por Cuy Intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu Ayuda Te Pedimos Padre Que Esta Víctima De Reconciliación Traiga La Paz Y La Salvación Al Mundo Entero Confirme En La Fe Y La Caridad Tu Iglesia Peregrina En La Tierra A Tu Servidor El Papa Francisco A Nuestro Obispo Mario Moronta Juan Alberto Su Obispo Auxiliar Al Orden Episcopal A Los Presbíteros Sidiáconos Y Todo El Pueblo Redimido Por Ti Atiende Los Deseos Y Súplicas De Esta Familia Que Has Congregado En Tu Presencia Reúne En Torno A Ti Padre Misericordioso A Todos Tus Hijos Dispersos Por El Mundo A Nuestros Hermanos Difuntos Y A Cuantos Murieron En Tu Amistad Recibelos En Tu Reino Donde Esperamos Gozar Todos Juntos De La Plenitud Eterna De Tu Gloría Por Cristo Señor Nuestro Por Quien Concedes Al Mundo Todos Los Bienes Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honorable Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Fieles A La Recomendación Del Salvador Y Siguiendo Su Divina Enseñanza Nos Atrevemos A Decir Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concedenos La Paz En Nuestros Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tu Es El Reino Tu El Poder Y La Gloria Por Siempre Señor Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concedenos La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz De Cristo El Señor Este Con Todos Ustedes Cantamos El Cordero De Dios Cordero De Dios Tú Que Quitas El Pecado Del Mundo En Piedad De Nos Otro Cordero De Dios Tú Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten piedad De Nos Otro Cordero De Dios Tú Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Danos La Paz Aquí Está Jesucristo El Cordero De Dios El Que Quita El Pecado Del Mundo Dichosos Felices Los Invitados A Este Santo Banquete Del Señor Señor No Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanar Que El Cuerpo Y La Sangre De Cristo Custode Y Guarde Nuestras Almas Hasta La Vida Eterna Gusten Y Vean Que Bueno Es El Señor Dichoso Los 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 Que Para Las Personas Que Desde Sus Casas Están Celebrando Esta Santa Eucaristía Y No Pueden Recibir La Comunión Van A Repetir Esta Oración Señor Jesús Tú Sabes El Deseo Que Tengo De Recibirte Sacramentalmente También Sabes El Por Que No Lo Puedo Hacer En Este Momento Te Pido Que Vengas A Mi Corazón Me Bendigas Santifiques Mi Vida Mi Familia Mi País Amén Cuánto Esperado Ese Momento Cuánto Esperado Que Vinieras A Mi Cuánto Esperado Que Me Hablaras Cuánto Esperado Que Vinieras A Mi Yo Sé Bien Lo Que Has Vivido Sé También Por Que Has Llorado Sé Muy Bien Lo Que Has Sufrido Pues De Tu Lado No Me He Hido Pues Nadie Te Am Como Yo Pues Nadie Te Am Como Yo Mira La Cruz Esa es Mi Más Grande Prueba Nadie Nadie Ama Como Yo Pues Nadie Te Ama Como Yo Pues Nadie Te Ama Como Yo Mira La Cruz Fue Por Ti Fue Porque Te Am Nadie Te Ama Como Yo Cuanto Esperado Ese Momento Cuanto Esperado Que Estuvieras Así Cuanto Esperado Que Me Hablaras Cuanto Esperado Que Vinieras A Mí Yo Sé Bien Lo Que Has Vivido Sé También Por Que Has Llorado Sé Muy Bien Lo Que Has Sufrido Pues De Tu Lado No Me Hido Pues Nadie Te Ama Como Yo Pues Nadie Te Ama Como Yo Mira La Cruz Esa Es Mi Más Grande Prueba Nadie Te Te Ama Como Yo Pues Nadie Te Ama Como Yo Pues Nadie Te Ama Como Yo Mira La Cruz Fue Por Ti Fue Porque Te Amo Nadie Te Ama Como Yo En este momento Cada Uno En silencio Da Gracias a Dios Por la Vida Por la Familia Por el Trabajo Por la Salud Por lo Que Somos Por lo Que Tenemos Damos Gracias a Dios Porque en Esta Eucaristía Jesús Nos Ha Mostrado Nuestra Lepra Damos Gracias a Jesús Porque A su Palabra Gracias a Su Palabra Estamos Despertando El Anhelo El Deseo De Buscar Que Jesús Nos Cure Que Jesús Nos Sane Damos Gracias a Dios Por las Veces Por Tantas Veces Que a Través De La Confesión Jesús Nos Ha Curado Damos Gracias a Dios Por Arrancar Por Quitar De Nuestra Vida Aquella Lepra Que Nos Hace Daño Agradecemos A Dios Por Esta Eucaristía Que Es Prenda Del Amor De Dios Para Estar Libres De Lepra De La Lepra Del Pecado En Silencio Demos Gracias Durante Estos Días Se Está Realizando La Jornada Nacional Y Colecta Para La Pastoral Juvenil Y Aquí En Nuestra Diócesis La Pastoral Juvenil Está Realizando Una Asamblea Virtual En La Que Diferentes Jóvenes De Todas Las Parroquias De Nuestra Diócesis Junto Con El Padre Joan Guerrero El Director De La Pastoral Juvenil Está Realizando Esta Bonita Actividad Compartiendo Con Los Jóvenes Las Experiencias Las Celebraciones Litúrgicas Todas Las Actividades En Pro De Nuestra Iglesia Se Han Ido Realizando En Cada Parroquia En Nuestra Diócesis De San Cristóbal Y Le Pedimos A Dios Para Que De Esta Asamblea Surjan Jóvenes Nazcan Jóvenes Más Enamorados De Dios Nazcan Nuevas Propuestas Nuevas Expectativas Nuevas Intenciones Para Acercar A Los Jóvenes A Dios Y Que Descubran Cuál Es el Verdadero Sentido De Cristo Cuál Es el Verdadero Sentido De La Vida Por 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 eso Agradecemos A Pastoral Juvenil Al Padre Joan Que Lleva La Dirección De Esta Pastoral Le Pedimos A Dios Para Que Sobre Su Ministerio Sobre Su Servicio Siga Creciendo Ese Amor Ese Compromiso Que Ha Adquirido De Nuestra Diócesis En Los Jóvenes En El Futuro En Nuestro Relevo Luego Quiero Compartir Con Cada Uno De Ustedes Que A Partir Del Miércoles De Ceniza Que Es Donde Comenzamos La Cuaresma Un Tiempo De Conversión De Arrepentimiento De Un Tiempo Precisamente Para Quitar La Lepra Para Evitarla Para Que No Se Pegue A Nosotros Se Estará Realizando A Través De Cáritas La Campaña Compartir Es Una Campaña Que Se Realiza A Nivel Nacional Solíamos En Las Parroquias Realizarla Con Hoyas Solidarias Este Año Tiene Otra Modalidad Consiste En Buscar Medicamentos Para Así Abastecer Nuestros Bancos De Medicina Parroquiales Los Hospitales Algunos Ambulatorios Y Para Ello En Nuestra Diócesis Específicamente En La Diócesis De San Cristóbal Realizaremos Una Bonita Y Enorme Campaña Para Solicitar Para Pedir Medicamentos Y Poder Así Satisfacer Tantas Necesidades Que Tenemos Mi Teléfono Suele Llegar Mensajes De Muchas Personas Solicitando Medicamentos Y Triste Es Decirles No Tenemos Hay Mucha Gente Que Necesita Y Por Eso Durante En El Transcurso De Estos Días Nos Estaremos Reuniendo Para Así Mostrarles Y Para Así Presentarles A Todos A Través De Los Medios A Través De Radio Natividad El Proyecto La Propuesta Que Tendremos Para Esta Bonita Campaña Haremos Una Gran Campaña De Caritas Y Recordar Que Tenemos Que Ayudar Tenemos Que Buscar La Conversión Con La Caridad Con La Atención A Los Que Más Necesitan Por Eso Les Pido Que Estén Muy Atentos Para Que Oren Por Este Bonito Proyecto Y Por Muchos Proyectos Como También El Proyecto De Atender A Los Hermanos Que Están Caminando Hacia Las Fronteras Estuvimos En Estos Días En El Martes En La Pedrera Donde Está Allí El Padre Luis Toro Realizando Un Hermoso Trabajo Por Nuestros Hermanos Caminantes Todas Las Noches El Padre Luis Toro Atiende Entre 500 600 Personas Que Vienen Caminando Y Él Con Camiones Busca Esa Gente Les Ofrece La Posada En La Noche El Alimento La Comida Y Hemos Hido Para Fortalecer Esa Bonita Acción Social Que El Padre Junto Con Feligreses Con Su Familia Está Realizando Allí En La Pedrera Ha Ha Encontrado Muchos Obstáculos Pero El Padre Luis Toro Que Muchos De Ustedes Lo Conocen Saben Como Es Un Sacerdote Guerrero Que No Se Detiene Porque Le Sirve A Cristo Le Sirve A Dios Y Por Eso Les Pido Que En Las En Los Trabajos En Las Actividades Sociales De Caritas Nos Apoyen Nos Ayuden Estamos Haciendo Lo Posible Por Atenderlos Por Ayudarles Por Darles Lo Que Otros Le Quitan Por Darles Lo Que Pierden En El Camino Por Darles Incluso Hasta Un Consejo Porque Han Pasado Han Vivido Una Mala Experiencia Les Pido Que Oren Les Pido Que Apoyen Nuestras Labores Sociales Y Durante El Transcurso De Esta Semana Estaremos Comunicando De Qué Forma Podemos Ayudar Y Atender A Nuestros Hermanos Que Están En Esta Situación Muy Difícil Y También Apoyar A Los Médicos Al Personal De La Salud Que Todavía Siguen Arriesgando Sus Vidas Y Muchos Han Fallecido Vamos A Ayudarles Vamos A Brindar Nuestro Granito De Arena Nuestro Lema Es Ayúdanos A Ayudar Por Por eso Tenemos Que Seguir Ayudando Ayudar A Aquellos Que Nos Ayudan A Nosotros Aquellos Que A Lo Mejor Si No Hemos Recibido Nada Ayudarles Porque Necesitan Hay Que Dar De Si Sin Pensar En Si Nos Ponemos De Pie Y Decimos Todos Gracias Señor Gracias Gracias María Gracias Oremos Señor Aviva Cada Vez Más En Nosotros El Deseo De Recibir Este Pan Eucarístico Por Medio Del Cual Nos Comunicas Tú La Vida Verdadera Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Les Acompañe Siempre Con El Compromiso De Buscar La Gracia De Dios Para Curar La Lepra Podemos Ir En Paz Feliz Semana Para Todos Dios los Bendiga Gracias Señor Porque Quisiste Celebrar Tu Entrega En Torno A Una Mesa Con Tus Amigos Para Que Fuesen Una Comunidad De Amor Radio Natividad Transmitió La Celebración De La Santa Eucaristía Desde La Casa Adoración Virgen María De Jerusalén De